Monterrey y Puebla se enfrentarán el día de hoy, sábado 24 de julio. Este partido se jugará en el Estadio BBVA Bancomer, gracias a la jornada número 1 del torneo de apertura de Liga MX 2021. Podrás ver este partido a las 7pm a la mexicana a través de la señal de Foxx2. A continuación te mencionaré la posible alineación del Puebla. Gracias por haber llegado hasta la parte final de este video. No olvides suscribirte, activar la campanita, notificaciones y dejar tu like. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.